conoce a esta modelo curvilínea británica que está dando de qué hablar su nombre es charlotte springer y es una ferviente seguidora del club de fútbol chelsea y admiradora de mourinho esta guapa morena es toda una celebridad en el reino unido donde ya es común verla llenando páginas de revistas para caballeros con sus sensuales imágenes por suerte también comparte fotos suyas en las redes sociales donde es ampliamente admirada y piropeada por sus casi 108 mil seguidores charlotte tiene 26 años y esperamos que siga muchos años más así inspirando a sus fans y seguidores un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados edgardo codezal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juez